Hicieron todo lo que tenían que hacer, dejaron todo en la cancha. ¿Hay que estar igual tranquilos porque falta un paso? Siempre hay que estar tranquilos en el fútbol. Lo importante es que hemos luchado y que hemos llegado con dignidad. Todos esos partidos nos permiten, la ilusión es la esperanza de saber que vamos a llegar contra River con la posibilidad clara de salvarnos. Y bueno, después Dios dirá. Creo que hemos hecho las cosas bien, hemos intentado sobre todo las cosas, jugar por abajo, han entregado todo. Y está lindo, está lindo el clima, está lindo, a ver, la gente cómo está. Nos han tratado demasiado bien y faltan 90 minutos, que ojalá que salga todo bien. Se lo nota unidos, futbolísticamente están bien. Hicieron una gran campaña, sobre todo en el final del campeonato, como todos se cayeron. La verdad que son un grupo de jugadores que tienen una predisposición total. Han generado eso que se ve ahora afuera de la cancha, desde adentro, jugando bien, intentando siempre por abajo. La verdad que hoy fue un partido dificilísimo, al igual que el partido pasado con Belgrano. Y lo tienen bien merecido, así que ojalá que hagamos el máximo esfuerzo contra River y que las cosas se acambien. ¿Cuál es el mensaje para los jugadores y para toda esta gente? No, tranquilo, nosotros empezar a entrenar el día lunes con la responsabilidad de saber que tenemos toda una semana completa como para fundamentar lo que hacemos y ojalá que salgamos bien todos con River. La última, Yagi, se fue independiente a la B. ¿Algún mensaje para los jugadores y para la hinchada? No, hay una tristeza por ser un grande y ojalá que vuelva pronto. Nada más. Gracias, Yagi, felicitaciones.